Mirad lo que os traigo hoy, ampollas, que es verdad que también no suelo hablar mucho de ampollas y os suele gustar mucho las ampollas. Las ampollas digamos que sustituirían al serum, porque son texturas muy ligeras, muy liquiditas, entonces la época en la que estéis utilizando ampollas no os ha ois serum. Esta yo la he usado muchas veces en sustitución de mi serum de vitamina C, porque está muy concentrado, tiene un 15% de vitamina C y porque es oil free. Sabéis que soy una pesada con el tema de los oil free, que yo tengo tendencia a que me salgan granitos, mis pacientes también y por eso me gustan vitamina C, que no den nada de grasa. Y una cosa buena es que las tenemos en promoción, las ampollas de oil skin las tenemos en promoción de 2x1, así que si os apetece sabéis que nos llamáis, contactéis a través de whatsapp, de teléfono y os las enviamos donde estéis, porque no importa que no viváis en talavera, que no tenemos ningún problema.